muy buenas chicos como están bienvenidos sean a este nuevo juego este es el black of dust y vamos a jugar un poquito ahorita mismo lo siento chicos pero no podría jugar online porque pues el juego este lo descargue no no digamos no fue legal sino que prácticamente fue ilegal que lo tuve que descargar pero muy pronto me lo compraré para mi consola que tengo una xbox one y después ya se la compró pero por ahorita mismo no tengo dinero para comprarla pero muy pronto si entonces vamos a jugarla con bots ahorita mismo no puedo ponerla online porque necesito una cuenta y una cosa extraña pero se puede jugar online sí pero tengo que configurar bien unas cosas ahí para poder jugar así que vamos a empezar este gameplay así que bueno vamos a empezar allí con bots y vale no piense que los bots están así de que un modo fácil de que odio que como no este tipo va a ganar de nada este tipo va a matar a todos y así de la nada no lo puse a todos en veterano o sea voy a jugar en free for out y así puse esa opción y no va a ser nada fácil conseguir muchos kilos y más que todos están todos son veteranos digamos así que eso no va a ser muy difícil de conseguir puntos vale entonces vamos a empezar esta partida vamos a esperar que cargue y vamos allá ok vale que ahorita estaban como el juego me andaba a 64 pero ahorita mismo bajaron mucho ok en serio en serio en serio no es difícil porque estoy jugando con él con el mando de mi consola se me hace un poquito más difícil porque estoy jugando con él así que me disculpan vale espera espera de la metemos por aquí para que no hacer un fake ay dios mío ya 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 esto empezó a joder eso ok espérate espérate que ese yo lo agarro es el primer gesto compadre que había uno o jirrigo y esta no se va a hacer nada fácil o sea estos bots son como como si estuviera jugando online de verdad con otras personas y jugando online pero con bots no vayan a pensar otra cosa y extraño que hay hostia que le di en la cabeza muy bien pero por lo menos mira qué hermosa no tiene esa mira y bien bien chula vale vamos a coger otra y hace nos hizo muy tarde con yo no me di cuenta que el tipo me estaba mirando de allá vale yo soy muy bueno usando esto la escopeta no sé de cómo va vaya así con mando con el mando no sé cómo me vaya pero yo soy muy bueno usando esta cosa espérate a ver si tengo la oportunidad de agarrar a uno ahí concho no 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 me voy a meter la mala idea mala idea no quiero perder ahora y estaba bien ahorita mismo vale tengo se vale no soy ok porque no quiero morir ahora no quiero morir ahora compadre corre ahí está ahí está quien más viene vale que los gráficos se ven muy bien y para para yo tenerlos aquí en medio de mi pc es buena pero a la hora de grabar como que se van al carajo los cuadros por segundo concho tiempo que me dio lo malo que me presenta la kilcam yo quiero poner aquí el cambio para que muestre lo que acabo de suceder un baque se mató a que lo mató a ese ok ya medio duro medio duro con esa puta granada aquí tiene wey gracias gracias muchas gracias compadre vale date rápido wey corre 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 rico lino rico lino que queda la partida no lo pudiera en serio serio pero sí que es a atrás de que lo agarró a mirarte mirarte con yo no me gusta mucho estar así con la mirada con la mirada me la lía mucho en las partidas es un preparado que sale mucha gente porque ya está no sé cuántos kills estas son tantas que no se está llegado ahí tienes ahí viene otro ahí está dios la racha la racha la racha compadre ah ah agarre el momento y me acuérdate jugando en la libreta en que tan si es algunos pensarán que estos días que algunos pensarán que están todos fáciles yo ahorita se lo bien tenía que tanto visto en veterano yo creo en veterano que soy yo en al parque se lloró para que hay otro venga para venga para que yo pero yo pero aquí para que todo esto aquí se dan duro en primer lugar vale corre 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 compañero compañero ahí tienes porque no te pusiste lo pudiste lo pudiste ahí maní ahí está que iba a ser el cuchillo para hacerme el héroe un hecho de compadre y ahora me hicieron vale ahora sí con más emoción como emoción que ahora sí vengo preparado y el otro gracias al que tiró vamos a ver ahí viene otro ok qué más se viene por aquí que más que más ok ya y apérete que hay dos a estos sí seguramente viene uno por aquí atrás yo soy segurito que es un desgraciado como yo solo concho vamos a cambiar de arma como tal vamos a dar ésta quiero cambiar ya de rápido quiero probar estas armas quiero probar cada una por lo menos hacer varias las que nos hay esto esto ver el mapa se fue en serio corre corre eso eso es eso que falta 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 otro a ver quién es valiente que no es valiente recarga y gracias por ayudar pero no me hace falta vale 27 si llego a 30 ya ya gané si llego a 30 y ya gané ya gané esta partida lo marquito que selecciona el mapa no no la gente salpito listo no te falle y así pero verdad vale vale gracias gracias vale corre corre de ahí corre de ahí y ahí está la doble conseguí la doble conseguí la doble vale con solo punto un solo puntito y ya llegó ya llegó a 30 un solo puntito y sólo muerto 4 18 veces pero mucho menos que a este lo agarro yo diane y si un abusador como rey yo no lo mate vale verte que ésta sí ésta sí la gano a que me sale uno me sale fácil la que eso es lo que gané yo compadre eso yo te dije que yo ganaba vamos a ver la final con yo me ayúdame yo fue en serio porque yo fui que estas balas y solamente le dieron a ver ya ahora porque yo cuando estaba usando el manto pues me quedé señalando sigamos con el 7 ok muy mala idea pero este esto me lo hago yo a este me lo hago yo que que no pero tú estás relajando tú estás relajando me quitarla aquí cuando yo ya por fin tenía el objetivo ahí en mi puta cara vale 250 fps dios mío que aumentan así pero cuando no estoy grabando esto es muy genial muy genial en serio había otro ahí va otro un día de presencia pendejo este pendejo que pendejo son triple aquí el compadre la triple la triple que conmigo no puede pero tú vistas aquí tú vistas aquí pero nadie se lleva de mí nadie se lleva de mí el día de mataron hoy corre corre compadre pero vamos a meter a qué y cómo se supone que estaba ahí adentro ok pero te empiezan a tirar tiros lo loco y de no me meten uno la cabeza proyecta hay que hacerme el pro del juego ahí viene otro ahí viene esto lo decreción pero te uff a eso lo mataron con yo con yo y yo no sé cómo la gente que juega en blanco 2 es antiguo me imagino que estaba acostumbrado a coger todo eso que llémalo esa rabia esa rabia de miedo espérate usa esta pero que no sea bueno ya muy tarde este me lo como yo vale venga venga otro en serio de pena huevo qué vale ya este es la última esta es la definitiva por lo menos hicimos buenos hechos ahí yo porque no quiero hacer este vídeo demasiado largo largo pues muy demasiado y uno se aburre y esas cosas así que yo por eso por eso me por esa razón yo la pongo a hacer bueno espérate diáñez que pendejo es este no tiene ninguna cosa es importante ahorita dispara el circo pero que no sirve para nada a este manco me lo como yo 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 ahí está ahí está adiós bueno por lo menos 23 verdad ya el otro que llega 28 o es que yo lo estoy matando y no lo dejo en palma ahí está que me lo comí oye pero este me enjuague a sucio señores ya se acaba el tiempo se acaba el tiempo se acaba el tiempo le iba a dar pero bueno hasta que yo dejo el vídeo chicos espero que les haya encantado que revienta ese vídeo de like si quieren más gameplays como estos de black ops 2 voy a ver si hago lo posible para poder jugar online así para que este que no hubo una partida conmigo algún día pues se les haga posible así que like suscríbanse más nada yo me despido yo voy a seguir jugando con mis bots en lo que puedo jugar online a ver si por lo menos voy a ver si voy a empezar voy a hacer todo lo posible para jugar online porque online es como más ustedes me entienden es más genial así que hasta la próxima chicos adiós 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 Gracias por ver el video.